El 15 de junio del año 2019, Cintia Belén Gómez fue electa reina de Giron para el periodo 2019-2020. Sin embargo, por la pandemia su reinado duró un año más. Desde el 25 de junio del 2021, en Giron no se contó con la figura de reina del Cantón. Caso similar ocurrió con la cholita gironense Karina Villa, quien fue electa el 22 de junio del 2019 para el periodo 2019-2020, pero fue prorrogada su nominación por un año más, concluyendo su gestión en junio del año 2021. En el presente año 2022, cuando las restricciones por la enfermedad mundial han cedido y los reglamentos de bioseguridad han dejado de ser rigurosos, las ciudades de a poco vuelven a la normalidad. Y en el caso de Giron se planifican la realización de las fiestas de cantonización que llega a los 198 años. Dentro de los programas constan la elección de la reina y cholita gironense para los periodos 2022-2023. Para el efecto, hasta antes del fin de semana se cerraron las inscripciones de las candidatas, existiendo dos postulantes para cada distinción. En la tarde del 16 de mayo oficialmente se registró la primera inscripción a reina de Giron. Se trata de la señorita Yomari Lisbeth Bernal Sarmiento, quien es auspiciada por el parador turístico El Chorro. Al día siguiente, la señorita Michelle Sofía Torres Pintado inscribió su nombre como candidata oficial para la elección de la cholita gironense 2022 en representación de la comunidad El Chorro del Carmen. El 19 de mayo, la señorita María Gabriela Marcatoma Chuchuca fue inscrita como la segunda postulante a cholita gironense, representando a la comunidad de Santa Marianita. El 20 de mayo, al cierre de las inscripciones, la señorita Michelle Andrea Campoverde Ordóñez oficializó su nombre como segunda candidata a reina de Giron 2022 y es auspiciada por la molienda El Turista de Sebastián Naranjo. La elección de la reina de Giron se cumplirá el 10 de junio, dio a conocer la concejal Mari Brito, presidente de la Comisión de Reinas. En la parte artística se estará concretando en los próximos días, manifestó. Mientras tanto, se realizan preparativos para el torneo. En tanto que la elección de la cholita gironense se organiza para el 19 de junio a partir de las 18 horas. Para este torneo galante se presentará el Grupo Coraza. Además, se planifica un desfile de ex-cholitas, manifestó Mauricio Cajamarca, presidente de la Comisión de Cholitas.